Lote número 76, son 7 vacas zorras, pesadas a las 11 y 44. 3.050 kilogramos es el peso total del lote. Llegaron de Puerto Triunfo, el promedio es de 436 kilogramos. 7 vacas zorras, 4.000 es la base, 4.000 es la base de estas vacas zorras. Una de las vacas presenta laceración en cuerno izquierdo, 4.000 podos de base y 4.36 es el promedio. Son 7, 7 vacas zorras.